Lo primero que tenemos que hacer al comprar comida en el supermercado es ver la fecha de caducidad en el empaque. ¿Pero realmente duran lo que dicen? Bueno, porque a usted le interesa, nosotros se lo contamos. Invitamos a la nutrióloga Adriana Martín para que nos cuente toda la verdad al respecto. Bienvenida, Adriana. Hola, hola. Estoy contenta porque hoy te traigo un secreto muy bien guardado en cuanto a la fecha de caducidad de los alimentos. Así que presten atención. Me encanta porque yo soy de las que veo que ya sí caduca hoy a la basura, pero yo quiero confirmar contigo qué es realmente lo que tenemos que hacer. Tengo muchas preguntas. Por ejemplo, esta leche que dice best before y luego la fecha. ¿A qué se refiere realmente? Qué interesante. Sabías que no tiene nada que ver con realmente la fecha de expiración. Cuando dice best before, significa que está mejor antes de esta fecha, más no quiere decir que está dañada después de pasar esa fecha. O sea, best before significa que tienes más seguridad y que la calidad del producto va a saber mejor, va a ser más rico antes de esta fecha. O sea, que diga la calidad del producto se mantiene, pero entonces ¿cuándo yo sé que ya se me está echando a perder la leche? Te voy a dar una regla de tres, ¿ok? Ojo, nariz, boca. Tienes que mirar si el contexto, si la textura, si el color está opaco o le ves una textura diferente, puede ser que ya se está yendo mal. Si huele muy fuerte el producto también, y por supuesto, el que no falla, si lo pruebas y está un poco agrio, obviamente no funciona. Tienes que tener mucho cuidado, ser consciente, pero también utilizar tu propio discernimiento. Eso se trata de la alimentación consciente, no como que tener un poquito más las manos en la masa. Viste, y yo la triunfo en cuanto veo que ya se está llegando la fecha de caducidad. Ahora los huevos, porque los huevos dicen sell by, pero ¿cuánto pueden durar después de esta fecha? Tú sabes que este sell by no tiene nada que ver con el producto y todo que ver con la tienda. O sea, en cuanto a la parte del inventario, ellos hacen estos números para decir sell by, que la tienda lo tiene que vender antes de esta fecha para poder luego sacar y traer nuevo inventario. Así que este número tienes que tener mucho cuidado, no te confundas, no tiene nada que ver con el best by. Generalmente tiene los dos números, entonces busca el best by o el best before. Ok, perfecto. Y bueno, ahora vámonos con el pan, que este dice también best by, el que ya mencionabas. Exacto. Entonces, te hablé primero del best before, significa antes. En este caso es aproximadamente en esta fecha es cuando tu producto va a saber mejor. La textura va a ser mejor, en este caso del pan va a ser más húmedo, más suave, más sabroso. Eso no significa que si se pasó la fecha está expirado o que si lo estás consumiendo antes está malo. Pero recuerda la regla de tres, ojito, nariz y boca. Y en este caso es más si el pan ya está como duro o si ya le está saliendo moho, tú sabes que luego se empiezan a poner un color así verdecito que es. Obviamente, pues no lo debemos de consumir. Así es. Y por ahí veo que tienes otra cosita. Por acá tenemos un pedazo de carne que dice freeze by. Sí. Cada producto es diferente. Entonces, completamente diferente, importante, freeze by significa congelar aproximadamente para esta fecha. No significa que está malo, pero si tú compraste el producto y no lograste congelarlo antes de esta fecha, recuerda que todo esto es una química, va a ir cambiando su composición y ahí sí te digo, ten mucho cuidado. O sea que si lo compras, cocínalo inmediatamente o congélalo antes de esta fecha. Mira la diferencia de lo que una palabrita puede hacer por tus alimentos, pero siempre uno tiene que utilizar su sentido común. Exactamente. Muchísimas gracias, Adriana, por todos estos consejos. Yo creo que a todos nos sirvió bastante poder aprender el significado de cada una de estas indicaciones en las comidas que luego adquirimos en el supermercado.